¿Cómo están amigos? Marinoes, razas belgas, razas oscuras, ando a cierto lado. Este, ¿qué tal amigos? Este no es un video de instrumento normal, o sea, no vamos a visitar a ningún perro por el momento. Este video va a tratar sobre, este, este video va a tratar sobre el proceso, o sea, vamos a retroceder un poquito, bueno, lo que pasó todo el año, que fue el primer instrumento que tuve, la primera intervención que tuve aquí, Intervención Intervención de aquí en YouTube, que fue con Frida, el primer video que fue en febrero, a finales de febrero, este, fue con Frida, este, de ahí empezamos a ver a Draco, este, se viera, ¿no? Este, el avance que tuve con Draco, bueno, el avance que tuve al canal, vamos a tratar, vamos a hacer un retroceso, este, de lo que fue el instrumento, y pues, y pues nada, ya que llegamos a los 500 actores, este, a pesar de que no se nos olvidó muy a menudo, no se nos faltó mucho tiempo, o, este, o cuando se me da la gana, y cuando quiero visitar a Draco. Bueno, nada, en fin, estamos en épocas, bueno, ya en épocas, ya de fin de año, ya, este, este video lo estoy grabando ahorita, 30 de, 100, 30 de diciembre, mañana estaremos a primer, no, primero, eso pasó mañana, a 21, o sea, mañana estaremos finalizando el año, este, pues nada, buenas vibras, este, que la estéis pasando, que la, se la esté pasando muy bien, y pues nada, este, bueno, en fin, vamos a iniciar. ¡Gracias! 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 Sígueme en Instagram ¡Gracias! ¡Gracias! Eso, dígale en YouTube, suscríbete ¡Avisa! ¡Avisa! ¡No, güey! ¡Avisa! ¡Avisa! No, me estás rompiendo, güey ¡Avisa! ¡Eso! ¡Avisa! ¡Avisa! ¡No, chupón, güey! ¡Conuncándome! ¡Avisa! ¡No, güey! ¡Avisa! ¡Ya, güey! Te regalo Te doy un regalo, mira Mira, te regalo el iPhone 11 Pro ¡Hola! Te regalo el iPhone 11 Pro ¿Lo quieres, no? ¡Ah, güey! ¡Avisa! ¿Lo quieres? ¿De veras? ¿Lo quieres? ¡Otro juguete! ¡Otro juguete! ¡Hijo de su madre! Si te gustó el video, solo para sus lectores O sea, no sé si se venga a mirar este video Pero, vamos a hacer más videos con Racco Entonces, este... Si te gustó el rewind Bueno, el rewind de... ¿Por qué han sido 12 videos? Y pues, espero que sigan siendo más Para que, pues... Por lo menos tengamos una mascota inteligente Siga Draco, mascota inteligente en Instagram Y... Mi perfil personal en Instagram Si Carlos Moral Activa la campanita Para que no te vea ningún video Bueno... Nos vemos Para el otro año O sea, dentro de 3 semanas No, no es cierto Video pronto Cuidado, si se finaliza el año Cuidado, si se finaliza el año Cuidado, dame acá En chiquita Ahí está la fuida En chiquita Cuidado Cuidado, si se finaliza el año